La conclusión a la que llegamos de nuestro análisis es doble. Y es que las ciencias sociales se encuentran a la vez en una relación de superioridad y de inferioridad respecto de las ciencias naturales. Aunque parezca paradójico no es así. Es decir, simultáneamente los economistas estamos en una relación inferior, en una relación de inferioridad respecto de los científicos de la ciencia natural. Pero a la vez en una relación de superioridad. Inferioridad es obvio, está claro. La enorme dificultad que tenemos para desarrollar nuestra disciplina. Porque el objeto de investigación no es directamente observable, son ideas. Porque no se puede medir, no hay constancia, todos son variables. Pero sin embargo, hay algo que nos compensa y nos sitúa en una situación de superioridad respecto del científico natural. Y es que, como acabo de indicar, en economía sí se conoce la causa primera de todos los fenómenos. La acción humana y las relaciones son genético-causales, unidireccionales, a partir de la acción humana todo lo demás. Y en segundo lugar, algo que creo que he comentado también en clase. La ciencia social es la única ciencia en la que el científico comparte la naturaleza de los observados. Es decir, créanlo ustedes o no, yo soy un ser humano. Y comparto la naturaleza de los seres humanos que analizo como economista. Lo que me proporciona un conocimiento de primera mano, de incalculable valor, del que carecen los científicos naturales. Entonces, como yo soy un ser humano que actúa, sé por introspección, es el término en español, también en inglés. Es un conocimiento íntimo de primera mano, sé por introspección qué es actuar, qué es un fin y valor y la utilidad que tiene un medio. Y cuando hemos estudiado esos elementos de la acción humana y el coste, que son los elementos claves de la economía, enseguida hemos visto la luz porque todos somos seres humanos aquí y sabíamos de lo que estábamos hablando. Y esto es una ventaja de incalculable valor de la que carecen los científicos de la naturaleza. Porque un biólogo no es un hígado. Y entonces cuando está diseccionando o tratando de saber cómo funciona el hígado, no sabe lo que piensa el hígado. Y cuando le cortan el hígado, ¡ah! No, sino que tiene que verlo desde fuera. Un físico nuclear no sabe cómo, entre comillas, piensan los átomos. Diga, me voy a fusionar con este y voy a hacer una reacción en cadena. No, no tiene ese conocimiento. Porque le separa un muro infranqueable, es una cosa exterior a él. Lo único que puede hacer es experimentos de laboratorio y ver qué pasa. Mientras que como seres humanos sí que tenemos un conocimiento por introspección de primera mano de incalculable valor para, en base a él, construir nuestra ciencia. ¡Gracias!